El doctor Marcelo Hanson, quien ejerce la defensa de dos de los imputados en la causa LOAN, de Daniel Fierrito Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Ejerce la defensa junto al doctor Jorge Leandro Monti. Doctor Marcelo Hanson, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Liliana? Muy bien. ¿Usted algo cansado? ¿Una semana muy intensa, no? ¿De mucho movimiento en la causa? La verdad que sí, son muchas audiencias, y además audiencias que uno tiene que esperar, bueno, todos quieren preguntar, y es así, son más o menos 14 personas preguntando. ¿Cuántas declaraciones testimoniales se realizaron durante esta semana? Sí, bueno, fueron los dos papás, una tía que se agregó tres, después fueron tres hermanos, seis, y hoy dos hermanos más, y la abuela que tenía tres más nueve, entonces tres. A ver, de la familia declararon los siete hermanos varones, más los dos papás, nueve, más una tía, hermana de la mamá, diez, más Catalina, once, y no hubieron declaraciones también de una vecina y una grafóloga desde Mendoza, no sé si era grafóloga, ¿no?, pero una declaración testimonial vía remota desde Mendoza también. Sí, bueno, hubo algunas audiencias que se hicieron en simultáneo, entonces yo no estuve en esa, por eso les estaba contando las que estuve yo. Está bien. Además de la cámara GESEL, ¿no?, a los niños, el día lunes. Sí, la cámara GESEL quedó una pendiente, sí, se hicieron cinco el día lunes. ¿Una pendiente de los chicos? ¿Queda una cámara GESEL más? Sí, queda una más. Bueno, ¿y qué síntesis? ¿Tuvo tiempo ya de hacer una síntesis de todas estas declaraciones testimoniales? ¿Aportan algún dato significativo para saber qué pasó con LOAN? Mire, no hice un análisis profundo porque yo sabía que por ahí no hay tiempo material para entrar a depurar todo lo que uno tiene y aparte estoy esperando también de las últimas declaraciones que pasen en la orden de la justicia para completar con lo que yo pude anotar. Pero básicamente hay alguna información que se agrega que le va a servir a la investigación y respecto de la posición de los defendidos nuestros, por lo que oran que ellos están diciendo la verdad. Se generó mucha expectativa en la declaración testimonial de la abuela Catalina que finalmente, bueno, se realizó hoy, ¿no? Fue traída desde, trasladada desde el paraje, desde su casa en el paraje Algarrobala hasta el juzgado federal en Goya. ¿Qué fue lo que dijo? Porque si bien ella habló mucho durante estos 57 días que se cumplieron hoy, ¿no? De la desaparición del niño, habló mucho en distintas entrevistas mediáticas hoy ante la jueza, los fiscales y ustedes, ¿qué fue lo que declaró? Bueno, ella básicamente sí, lo que ella decía por los medios, por favor, y agregó elementos que notaban en la causa, como por ejemplo la situación patrimonial ahí de la disputa por el campo de ella y la situación en que se encuentra, que era un desastre de retraso y conmigo, ella lo había dicho en los medios, pero bueno, es precisamente de qué se trataba y el origen aparentemente de una pelea entre los hermanos, por el campo en sí, y que bueno, la jueza ahora se empapó bien de cómo viene esa situación. ¿Y cómo viene esa situación? Bueno, esa es una situación particular de los hermanos que, bueno, uno aparentemente quiere quedar con todo y el otro no estaría de acuerdo porque son seis, y bueno, también quedó ahí explicado por las hermanas, son por las cuales yo le pude a un desastre. El campo ya no le... ese campo donde vive en el Algarrobal, ¿ya no le pertenece a Catalina? Según lo dicho de ella, le puso el nombre de otra persona, así que era una persona que le dio ahí en los rentas capítulos. Pero ese poner a nombre de otra persona, ¿qué significa que le vendió? Claro, era lo simulado. Ah, simulado. Sí, sí, porque ella dice que sigue siendo la de ella y el hombre, esto va a ser lo que ella le dio. ¿Y la disputa sería sobre todo entre la Udelina y el papá de Loan? Sí, sí, básicamente esa es la... Tampoco explica el resto de los hermanos qué es lo que pienso, qué es lo que dicen. ¿Qué dicen los demás? Hablo únicamente de que es lo que dice esa vida, ¿no? Sí, pero el padre de Loan cuando declaró dijo que no está interesado. Sí, eso sí, eso sí, dice siempre eso. Pero la mamá dice lo contrario, la Catalina dice lo contrario. No, 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 pero el hijo no me siente interesado en el campo, y bueno, ella justifica, pero yo mucho no quiero abundar sobre eso, porque la verdad es que no es un elemento que haga la defensa de Ramírez y de Piñaki. Está bien, y la abuela Catalina mencionó en la audiencia de hoy sobre unas personas que fueron a tratar de convencerla de que sostenga la hipótesis que la Udelina denunció, la del accidente. Sí, ella mencionó eso, no pudo identificar a las personas, dio algunas referencias, le escribieron algún asunto, pero no tampoco pudo identificar. ¿Alguna de las declaraciones comprometió la situación de sus defendidos, de Daniel Ramírez y de Mónica Millapi, doctor Hanson? No, 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 por eso le decía al contrario, yo creo que, bueno, allá de que existe la duda razonable en ello, de que por qué no vieron las dos aurumas, bueno, si usted se había recorrido, si se ubicó dentro de Naranjal, y si tenía visión desde ahí, de que lo que explicaron Ramírez y Mónica Millapi, donde ella estaba, cuando el momento después que pierden de vista, digamos, a Lohan, y sí, desde ahí coincidió y declaró, es que no se ve nada desde dentro, o sea, parada una persona, no ve, tiene que agacharse para ver un poquito, pero no, y es lo que cualquiera que va ahí comprueba, no está adentro de Naranjal, no está viendo, no hay una criatura, y se va para otro lado. ¿Hubieron contradicciones en las declaraciones testimoniales de la familia directa entre los padres y los hermanos, doctor Hanson? No sé si contradicciones, pero es como que hay cosas que no, o sea, no hablaron entre ellos, y que sin embargo eran significativas, porque no fueron atendidos por la investigación, los dejaron así, no, o sea, no profundizaron en que se investigue desde un primer momento, si bien no hay responsabilidad de ellos investigar, y lo entiendo, pero no es lástima que recién ahora lo digan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La autotelic que surgieron, y que obviamente no las voy a revelar ahora, porque ojalá se puedan llegar a investigar, pero sí, es una cuestión de que surgieron en el momento, la famosa falsa alarma, también hubo un mensaje como extorsionador, que bueno, no se le dio demasiada importancia, o sea, si bien, como digo, ellos no tenían que investigar eso, hoy recién, por ejemplo, lo conoce la jueza. Pero porque nadie lo había mencionado, nos estamos refiriendo allá, trasladarnos hace 57 días atrás, doctor Hanson. Exacto, por eso le digo, o sea, fue una situación que debió profundizarse, o por lo menos recurrir a los medios técnicos para ver de dónde provino ese pensamiento. ¿Y que fueron puestos en conocimiento la investigación, cuando estaba en manos todavía la justicia provincial? Yo no quiero declarar, por eso según ellos declararon, lo que no veo en la causa de que hayan profundizado sobre eso. Porque lo dejaron supeditado a pericia técnica que no están terminadas. Respecto... También es entendible que en ese momento las cadenas de mensaje y Estado no era infernal, era una catarata a veces. Uno tiraba un mensaje y se producía en Estado, en captura, entonces seguir eso seguramente hay algo que por ahí. Por lo menos creo que es una tarea que hay que hacerla con mucho cuidado y por esta parte. ¿Se está refiriendo puntualmente cuando dieron esa noticia que se lo había encontrado a LOAN y después inmediatamente se desmintió? Claro, pero este otro mensaje que nos recibe uno de los tipos que declaró en la causa ahora, uno de los hermanos que no había declarado antes, por lo menos en la justicia federal. Ese mensaje aparece recién ahora, que existió, y que fue puesto en conocimiento de la autoridad, pero no siguieron el tema, así decirlo. No le hicieron caso hablando, digamos así, sencillamente. Y derivaron a la parte técnica, pero no hay el resultado. Un término que se está escuchando en las últimas horas, que en realidad no es que se pronuncia recién ahora, sino que desde un inicio, tanto Catalina como Laudelina hablaron de venganza. ¿Qué fue lo que mencionaron en relación a esto, una posible venganza? Por eso, eso todo tiene que ver con la trama de esta familia, por el tema del reparto de los campos de la huelga. Tiene que ver entonces con ese tema y la venganza habría sido... Igualmente no hay datos concretos, sino que son suposiciones. A mí no me quedó claro, leyendo por lo menos lo que consta en las declaraciones, quién dijo, quién escuchó y hace cuánto tiempo que se dijo lo de la supuesta venganza. ¿Usted lo tiene claro eso, doctor Hanson? No, 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 fue imposible aclarar con las personas que manifestaron eso, pese a que a una se la trajo ahí, de prepo, por así decirlo, pero tampoco dio precisiones con todos. No, no, no. Hoy verificaron eso, imposible. O sea, ¿no dieron datos concretos? No, no, porque inclusive ahí sí hubo contradicción entre las dos personas que mencionaron de entrada, temporalmente, para UF. Ocurrió hace dos o tres años, y para quien manifestó en primer término, seis, siete meses. Bueno, hay diferencias, ¿no?, en relación al tiempo. Empezando, escuché qué dijo, me contó. Nadie dice, yo le escuché a fulano decir eso. Y dan imprecisiones. Escuché un señor, una señora decir tal cosa. Respecto a la Cámara GESEL, ¿hubo diferencias en lo que primariamente en sede provincial los menores de edad dijeron en esa Cámara GESEL con lo que dijeron ahora en esta nueva Cámara GESEL? Bueno, básicamente no, se incorporó más elementos, sí, respecto a cómo se han escuchado eso. Y bueno, pero también eso era lo que por ahí veníamos diciendo todas las partes prácticamente, de que para concretarse la sustracción, en este momento que se va solo, debió existir otra persona. ¿O se movió muy rápido algunos de los que estaban ahí en el almuerzo? Y eso solamente, esta persona que la describieron como que tenía una capucha y creo que también algunos signos particulares, ¿no? solamente fue descripta por uno de los menores o hubieron más que también hablaron de esta persona, así con capucha y con algunos signos característicos. Yo no estuve en todas las Cámaras GESEL, pero tengo entendido que fue uno solo. ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Sí? ¿Uno solo? ¿Un solo menor? Sí, sí, de los testimonios creo que fue uno solo. Después ahora surgió que otro también habría dicho, pero no en la Cámara GESEL, sino que lo habría dicho en el ámbito familiar o algo así, pero bueno, eso también son bichos de otras personas que no fueron incorporados debidamente a la Cámara. El tema de estas donaciones que recibe la familia, ¿fue tratado también en las audiencias? Sí, algunos preguntaron a respecto. La Cámara GESEL fue del punto 20, le aclaró a los que se les preguntó que si querían respondían y si no querían no respondían. ¿Y respondieron? Sí, no tuvieron problema en responder. Yo no le hice particularmente el pregunta porque no, o sea, a ese punto no me interesa. Pero está haciendo mucho ruido, ¿no? No sé si dentro de la causa, si se realizó, diganme, en esa investigación también patrimonial, formó en esa investigación, si puntualmente se pidió investigar esta cuenta en donde la familia está recibiendo donaciones o no. No, mire, la información es patrimonial de todos los representantes del grupo familiar y de todos los diputados. Se entiende a todos. ¿Y se encontró alguna irregularidad en esa investigación patrimonial de todos? Hasta ahora no están completos los informes, pero no hay nada que da mi atención por eso. Sí, sí, sí. Las pericias ordenadas, doctor Hanson, peritajes celulares, ¿ha surgido alguna información que aporte algo para saber qué pasó con Loan? No, y hay muchas pericias que todavía están en curso. Hoy, por ejemplo, se hizo un allanamiento más en la casa de Tamir y de Minyafi, que ya habían levantado la consigna que estaba ahí hace, creo que una semana, una semana. Creo que usted ya lo comentó a eso. Pero bueno, se ve que se olvidaron de este allanamiento que ya ha sido hecho por la justicia provincial y como la justicia federal está repitiendo todas las mecanas, de esta se olvidaron y bueno, la hicieron de nuevo. Sí levantaron de ahí un celular más que es el que siempre de Carlos Ramírez que tenía otro celular y que estaba en su casa, pero que casi no lo usa porque era el sector del trabajo. Y agregaron a ese secuestro creo que una net, uno de los que quedó ahí también, en la CPU. Pero como ellos siempre manifestaron que no tenían problemas, que se investigue a fondo, si tenían algo para ocultar, hoy no hubieran encontrado nada de eso. Lo hubieran ocultado, ¿no? Lo hubieran ocultado. Sí, sí, no lo hubieran ocultado. Pero bueno, estaba tal cual eso que la casa tuvo sin custodia bastante tiempo. Respecto, ¿entonces faltan todavía resultados de pericias informáticas? Sí, por eso lo digo. O sea, hoy se encuentran en este elemento que supongo que van a asumir las pericias y los que corresponden. Así que va a haber pericias informáticas para un tiempo. Y en los resultados de pericias informáticas que ya están, ¿compromete la situación de algunos de los imputados? Yo voy a hablar por los míos. Por los míos, no. ¿Lo que significa que los de otros puede ser que sí? Sí, sí, hay algunos que sí, pero no voy a dar más datos que eso que sí. Está bien. ¿El perfil genético de LOAN ya se logró construir, doctor Hanson? Hasta ahora todo lo que había dicho oficial, en la causa no se ha dado nada. Y respecto al cotejo con esa manchita de sangre o manchita, no sé si de sangre, que fue encontrada en, creo que en uno de los neumáticos de la camioneta de Carlos Pérez, ¿ya se hizo? No, entiendo que eso es lo que está en trámite, o sea, debería estar el resultado, pero la causa no fue agregado todavía. Creo que en la toalla, que se, toalla o repasador, que se encontró en los primeros momentos y un par de pañuelos, un par de pañuelos, había elementos suficientes para establecer un patrón genético. ¿Y por qué se tarda tanto en construir el perfil genético del OAN? Por eso yo no creo que se tarde tanto para mí, por alguna razón, tan rebordante. Acuérdense que todavía hay un legajo de la presión arrestuada que era el número uno, barra uno del expediente, digamos, que eso solamente conoce el fiscal y los investigadores. Ahora, esa famosa reunión que había una de las partes creyentes, la jueza puso en consideración a los fiscales en una audiencia y los fiscales no tuvieron la objeción, pero sí la jueza aclaró que iba a ser videograbada y iba a quedar contancia en el expediente, pero que ella, por un respeto a la imparcialidad que debe reinar en el proceso, ella es la directora del proceso, pero también debe ser imparcial y que toda la información que la ley obliga a entregar a las víctimas la puede dar tranquilamente los fiscales, porque son varios, y reunirse con ellos. ¿A qué reunión se está refiriendo, doctor Hanson? Pues solicitaba varias presentaciones, una reunión de los familiares con la jueza, y la jueza siempre contesta lo mismo, con el poder de procedimiento que eso no corresponde, no está previsto, y sería romper la imparcialidad y también hacer fácil a ella que fuera recusada con causa por alguna de las partes. ¿Para los padres solamente? Para ninguna de las partes. No, 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 pero pregunto, esa reunión que vienen solicitando, ¿es que los padres sean recibidos o padres y hermanos, toda la familia? Padres y familiares, porque todos son en calidad de víctimas, en calidad de víctimas reúnen todos, algunos no son creyentes, hay tres creyentes, la mamá, el papá y un hermano. Pero están con patrocinio diferentes, diferentes, y van a ser recibidos por los fiscales, entonces, la jueza argumenta, usted dijo, con el código procesal en la mano y también para no comprometer su imparcialidad, pero que si los fiscales, los fiscales sí lo pueden hacer y que si consideran, si así lo ameritan, que podrían ser recibidos, ¿no? Quienes están pidiendo reunirse en una audiencia privada. ¿Y fue aceptado por los fiscales recibir a los familiares? Sí, eso es lo que cada vez aceptaron y aparte no pueden negarse porque es obligación como funcionario público. ¿Y ya fue fijada la fecha de la reunión, doctor Hanson? No, porque por eso creo que de esa parte nosotros no participamos en la defensa, no, ahí no participamos en el control fiscal y tendrá que videograbar y después informarle de la jueza que hizo la reunión y que no participaron para hacer un video de esa reunión hoy. ¿Sanía el tema, surgió en estas testimoniales o en el curso de la investigación, ya sea por las testimoniales o en el curso de la investigación o en la causa, el tema de droga? Sí, se habló, pero básicamente lo que puede decirse droga de personas que pueden estar vinculadas no específicamente se hizo hincapié en ese tema. ¿Se hizo hincapié? Claro, no es que se habló con datos precisos sino más bien lo que se conoce que no es de julio o no sé. Hay presencia de droga, hay procedimientos, hay personas detenidas vinculadas al tema, o sea, eso es lo que se pudo hablar así a rasgos generales, digamos, pero no vinculado con el tema de LOAN. Con la desaparición de LOAN concretamente. En la última vez que nosotros lo entrevistábamos la semana pasada y le preguntábamos cuál es su opinión respecto al trabajo que viene realizando la jueza federal Cristina Poserpenso, usted respondió muy bien, pero no así de los investigadores que cuando le preguntamos a qué se refería con los investigadores nos aclaró al comando unificado, que está constituido por las distintas fuerzas federales que le parecía que venía un poco lento el trabajo de los investigadores que se le había hecho mucha propaganda. ¿Continúa pensando lo mismo doctor Hanson? Y hay una gran muestra de la situación y fueron a repetir un allanamiento que lo conocían desde el principio. Las fuerzas federales. Sí, sí, ahí fueron el domicilio de Ramírez y Millapi que era lo que nos dijo hoy. Y el domicilio fue uno de los primeros allá, ¿no? Y sí, porque están desde el primer día detenidos junto a Antonio Benítez, ¿no? Sí, sí, esa misma noche de la detención de ellos eran los domicilios. No es entonces porque quien conduce la... No es porque la jueza o la fiscalía no lo hayan solicitado, sino porque se durmieron los federales. O sea, lo que sea una estrategia para dejar para los últimos, pero si era estrategia dejaron de cuidado un montón de tiempo el lugar, o sea, que la garantía de que lo que puedan o no encontrar ahí no hay. Pero bueno, como le digo, o sea, Ramírez siempre nos dijo que no hay nada que ocultar, que todo lo que tengan que secuestrar, que secuestren y que lo investiguen, que lo den vuelta como una médica. ¿Y continúa calificando la actuación de la jueza federal como muy buena, doctor Hanson? ¿De la jueza? Sí. Sí, obviamente una causa como esta lleva tiempo, o sea, no es tan sencillo, por eso le digo, ahora le toca juntar todas las pruebas lo más rápido posible para poder de eso ponerle en conocimiento a todos los imputados que si no lo hace cualquier resolución que tome y valore alguna de estas pruebas puede ser achada de nulidad y va a triunfar seguramente la nulidad porque no la hizo conocer y lo valora para procesarlo con la ley. Además de una cámara que estaba faltando con uno de los menores ¿quedan más citaciones para tomar declaración testimonial? El intendente por ejemplo estaba citando para hoy. Sí, eso tendría que revisarlo pero creo que alguna testimonial no va a salir a partir de estos últimos testimonios Macarena ¿será convocada nuevamente y Camila? Bueno, toda la parte están pidiendo que se las citen a ambas y la parte que corresponde estuvieron presentes en el almuerzo. Y el abogado Codazzi y el senador Diego Pellegrini José Fernández Codazzi y el senador Diego Pellegrini ¿van a ser citados a declarar dentro de este auto principal de la causa? Hasta el momento no, la jueza cuando se le requirió le indicó que eso tenía que arreglar en el expediente respectivo. ¿Y ese expediente respectivo dónde está? Lo tiene el fiscal delegado en el... ¿Mariano de Guzmán el fiscal federal de Goya? Exactamente. ¿Y tiene conocimiento si en las últimas horas convocó, citó al abogado José Fernández Codazzi o si se produjo algún allanamiento en sus domicilios en la ciudad de Esquina? No sé si allanamiento yo lo que había escuchado porque ahí no intervengo en ese expediente para esencia no tiene intervención no está relacionado con Millapi y Ramírez pero oficialmente sé que se había secuestrado uno o dos celulares para lo cual seguramente se ordenó allanamiento requiso o lo que fuere y creo tengo entendido que lo han citado ya a declarar no sé en calidad de qué ni tampoco cuándo ni tampoco cuándo porque la verdad que no no escuché pero como esta semana fue bastante ardua no tuve tiempo de verificar eso pero bueno seguramente es así de todas las hipótesis que se barajan alguna está más fortalecida que otra sobre qué pasó con loan la verdad que no o sea lo único cierto acá es que loan se lo llevaron y obviamente los fines están muy difíciles y cada vez sale jamás de poder saber qué pasó y se esclareció quién encontró el botín doctor Hanson no eso sigue sin esclarecerse sigue sin esclarecerse pero obviamente quien puso el botín ahí o o fuera se lo sacó al van este sería este dato sería el que puede destrabar el caso sí seguro o sea eso es clave porque si alguno dice bueno me entregó fulano el botín bueno ahí estamos estaríamos en una mejor orientación de lo que pueda pasar pero ni siquiera se sabe quién encontró ahí enterrado en el barro si fue Macarena si fue Maciel si fue Laudelina ni siquiera eso se sabe y tiene muchos padrinos pero como que esos padrinos bueno quieren ser padrino está muy nebuloso todo porque lo que en principio yo encontré después dicen no yo no encontré pero fulano se pasa la pelota bueno la semana que viene entonces continúan más audiencias a ver quiénes son citados quiénes serían citados sí bueno quedó ahí pendiente hoy lo que se suspendió tengo entendido que es la maestra del doa del jardín y el el intendente y la hermana Antonio Benítez y también Anita y ver si son convocadas citadas nuevamente Macarena y Camila y qué pasa con el abogado Codazzi el senador Pellegrini sí bueno pero ellos no hay pendiente de situación seguramente Macarena y Camila como ellos declararon en la justicia federal solo ante los fiscales lo que ordenó la jueza es que ahora la recensa tengamos oportunidad de interrogarla bien lo último doctor Hanson en esa entrevista también de la semana que viene cuando le preguntaba sobre cómo están siendo contenidos y tratados los menores que estuvieron en el almuerzo y que estuvieron con Loan usted nos informó que no estaban recibiendo contención profesional ¿continúa en esa misma situación? ¿esta semana igual no hubieron cambios? parece que varió la pena mover de la historia porque ahora no empezaron las ideas bueno nos alegramos por ello ¿algo más que quiere agregar doctor Marcelo Hanson? no simplemente que sigan con el tema de la de la de la usted como a todos los periodistas no no hay información a respecto si bien hay otros hechos que pareciera están tapando la noticia hasta que no aparezca lo grande hay que seguir y y el lunes están cumpliendo 60 días si eso es lo más triste es ojalá que la investigación judicial sirva este para encontrar lo que es lo que todos queremos vivo por supuesto y y que también saber que que fue lo que pasó y quienes son los responsables pero como usted dijo como que más pasan los días y más nos alejamos doctor Marcelo Hanson no así es Liliana así como usted dice muchísimas gracias por esta comunicación muy amable como siempre no por favor que tengan buenas noches y buen fin de semana muchísimas gracias igualmente bueno lo único que en concreto se tiene de LOAN es su uno de los botines que llevaba puesto el jueves 13 de junio cuando salió de su casa de 9 de julio hacia el Algarrobal con su papá a caballo y ese botincito no podemos saber en definitiva quien fue que encontró enterrado en el barro si fue el comisario Maciel si fue la Udelina si fue Macarena si fue Méndez que estuvo también unos días detenidos y después se dictó la falta de mérito pero quedando comprendido dentro de la causa pero ni siquiera eso pero cuando digo ni siquiera eso este es un dato fundamental ¿no? ese es el dato fundamental pero una causa muy enredada muy enredada muy enredada con muchísimas aristas y donde van surgiendo a través de las declaraciones en este caso en sede judicial de la familia directa van surgiendo datos en que visibilizan una trama interna familiar también bastante compleja ¿no? ahora la justicia tiene que determinar si esa trama interna familiar bastante enredada y entrecruzada si tiene relación o no con la desaparición del niño y si ese elemento que se ha incorporado también o que ha saltado no que se ha incorporado que ha saltado a través de las estas declaraciones testimoniales de la familia respecto al tema droga también determinar si tiene relación o no si hay conexión o no con la desaparición del niño y también este otro elemento de la venganza que la primera que habló en estas declaraciones testimoniales y sacó este tema fue la propia madre por eso se la cita a su hermana que ella refiere que le hizo este comentario que había escuchado que Antonio Benítez la había dicho a la Odelina que no se preocupe que le iban a tocar que le iban a pegar por donde más les duele bueno eso que la propia mamá de Loan en sede judicial ahora manifestó y después fue consultado también José después también hablaron de eso José padre que él dijo que no que no tenía nada que ver porque él no está interesado en el terreno también lo mencionó uno de sus hijos también habló de ese tema pero cuando Seferina la hermana de María que la mamá María la mamá de Loan que refirió que esa hermana la había comentado que había escuchado que Benítez le dijo esto a la Odelina cuando es traída trasladada el 9 de julio a que brinde declaración testimonial bueno no pudo precisar nada porque no fue ella la que escuchó que Antonio Benítez dijera eso sino que una vecina escuchó que otro dijo que Antonio Benítez había dicho eso pero en definitiva nadie en la declaración testimonial pudo certificar que hayan escuchado de Antonio Benítez que haya dicho eso a la Odelina entonces imprecisiones por ahí algunas contradicciones entonces todo ese trabajo tiene la jueza ahora si esta famosa venganza que la misma madre de Loan introduce en su declaración testimonial si realmente existió y si está relacionada con la causa Loan por eso ¿no? esta trama muy enredada de interna familiar si está conectada con la desaparición del niño y este otro elemento que también surge de estas declaraciones testimoniales de la familia en relación a la droga si hay conexión o no con la desaparición del niño el lunes se cumplen 60 días 60 días y recién ahora en esta instancia de la investigación federal se está haciendo lo que no se hizo inmediatamente sucedido el hecho que es decir a toda la familia vengan acá uno por uno hacerlos pasar ahí en la sala de audiencia y preguntarle y que declaren ese mismo día y a todo lo que estuvieron en el almuerzo eso no se hizo de la misma manera que se está haciendo recién ahora bueno antes de irnos vamos a actualizar los datos del tiempo a ver qué temperatura vamos a tener durante el fin de semana que ya lo habíamos adelantado en estos días que a la mañana temprano frío y después va en leve aumento la temperatura con una amplitud térmica considerable pero vamos a tener mínimas de un dígito para mañana sábado mínima de 15 máxima de 15 grado soleado para la jornada del domingo también sola pleno pero 6 grados de mínima y 20 grados de máxima para la jornada del lunes 10 de mínima 19 de máxima y también despejado y sola pleno muchísimas gracias señor francisco acosta en la operación técnica y también en la transmisión del streaming por el canal de youtube de radio sudamericana gracias a felicitas barbosa en www.radiosudamericana.com que tengan un muy buen fin de semana nosotros nos despedimos nos vamos será chau hasta el lunes chau 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 chau